Desde que tenía trece años, se empezó a rifar la suerte, cruzando por el desierto. Las vacas de hierba verde, en Tucson las entregaba, no le tenía ni a la muerte. Aunque no tenía experiencia, sabía cómo corría el agua, pero yo les aseguro, que el que la hace se la paga, porque cuando ya se aprende, todas las cuentas se saldan. Ahora es todo un gran señor, querido como muy poco, y festeja su cumpleaños. El 31 de agosto, para todos sus amigos, sencillamente es el Choco. Cae un buen grupo de gente, que son de aleza morir, si la ley le tuerce a alguno, les arregla pa' salir, él jamás los deja abajo, porque él les sabe cumplir. Saludos para el 31, y para toda la raza de Arizona, Caborca, Iátil, Sonora, compa. Por sobre todas las cosas, sus padres están primero. Por ello, si es que pudiera, les regalaría hasta el cielo, porque solo ellos le dan, el amor puro y sincero. Pati, alma como Lupita, son sus hermanas preciosas, y sus princesitas son, sus dos pequeñas alondra, a una mujer se la brinda, siempre que le corresponda. El Choco es de Atil, Sonora, un hombre noble y derecho, pero vive en Arizona. Ahí es donde está el comercio, disfrutando de la vida, y haciendo mucho dinero. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.